Más de 130 migrantes guatemaltecos fueron rescatados junto a otros centroamericanos cuando viajaban hacinados en el interior de dos vehículos de transporte pesado. Según las autoridades los migrantes pagaron más de 5 mil dólares para ser llevados a Estados Unidos. Las autoridades mexicanas, es decir, por el área de Tuxla Gutiérrez, detienen dos vehículos de carga prácticamente con 292 migrantes centroamericanos. La situación lamentable es que en efecto mayoritariamente van guatemaltecos así como de otras nacionalidades en dos vehículos, es decir, en un tractocamión viajaban 162 migrantes totalmente hacinados y de ellos 112 son hombres, 19 mujeres y 31 menores originarios principalmente de nuestro país, es decir, de Guatemala Honduras, El Salvador y Nicaragua, según informó las autoridades. Y en la otra unidad se trasladaban 130 extranjeros de los cuales 100 eran hombres, 11 mujeres y 19 menores de edad. Lo más lamentable es la exposición innecesaria de menores de edad que son realmente los más afectados. Con Amigua señaló que estará coordinando apoyo a los migrantes guatemaltecos. Poniendo a la disposición también como las distintas autoridades que trabajan alrededor del tema migratorio, buses de transporte, OIM también aporta ACNUR en algunos cooperantes que están trabajando de la mano con red también para poder dar una asistencia en cuanto al retorno. Es decir, se está brindando una oportunidad a estas familias que han sido muchas veces engañadas y que deciden retornar a su país de origen y en este caso Honduras. Los conocidos coyotes cobran entre 3 mil hasta 12 mil dólares dependiendo del lugar de origen de las personas. Trasladan a los migrantes a zonas fronterizas entre México y Estados Unidos donde los ocultan en casas de seguridad. Los coyotes tienen contactos en Estados Unidos quienes les informan cuando es seguro cruzar. Además de pagar una cuota a cárteles que custodian la frontera. Los migrantes son conducidos por tierra o cruzando el río Bravo regularmente en la noche. Algunos cobran la cifra mientras avanza el camino, otros el total al inicio, pero existe el riesgo que sean abandonados. Y muchos han emprendido este viaje también de otros países como Honduras y El Salvador. Por cierto, también se tiene un número considerable de migrantes hondureños y salvadoreños que han sido retornados de los Estados Unidos hacia Guatemala y varios han solicitado asilo en nuestro país. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, 316 personas fueron retornadas de Estados Unidos a Guatemala desde noviembre hasta la fecha por medio del acuerdo de cooperación de asilo. En total, en total, toda lahang... Gracias.